Hola, ¿qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy conoceremos las vacunas, su importancia, por qué debemos conocerlas y lo más principal, conocer su origen, saber si hace mucho tiempo eran de igual forma consideradas su importancia hasta nuestros días. Si los médicos en esa época eran escépticos y decían, ¿será cierto que esto cura? ¿Será verdad que curan enfermedades? ¿Estos científicos tendrán la razón con su teoría de los gérmenes? Todas estas preguntas las resolveremos hoy y averiguaremos si estos médicos creían o no en el origen de estas enfermedades. Conoceremos a personajes muy conocidos en la medicina que ayudaron al cambio, a la perspectiva sobre lo que eran las enfermedades en esos días. Muy bien, el capítulo de hoy será muy interesante. Quédate, este es Aprendo en Casa, educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el quinto grado, semana 24, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Estamos en el día 5 con la actividad, aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 1. Esta clase pertenece al área de ciencia y tecnología. Vamos con los recursos. Texto, disponible en la descripción del video, hojas de regozo, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. Ok, ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. Como sabes, en los días anteriores, conocimos la importancia de acceder y difundir información veraz para cuidar nuestra salud. Así como saber si es cierta esta información o no es cierta esta información que se comparten a través de las redes. Bien, el día de hoy realizarás una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando se crearon. Para que puedas formar una opinión sobre la necesidad de que las vacunas sean aplicadas. Muy bien, vamos con nuestra meta. Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas. Y por qué las vacunas son parte efectiva para prevenirlas. Eso quiere decir que vamos a describir ciertos organismos que son los causantes de algunas enfermedades. Bien, y por qué las vacunas nos cuidan y nos hacen inmunes frente a esos organismos o microorganismos mejor dicho. Muy bien, ahora partamos por algo. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Que se le conoce como la cólera de los dioses. Bien, pero siglos más tarde, algunas teorías lograron explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas. Eso quiere decir olores, o olor así a algo podrido, ¿no? De suelos contaminados y aguas impuras. Pero después con el tiempo descubrieron que las enfermedades son causadas por microorganismos. Por virus, hongos, bacterias, gérmenes, ¿no? Después de un tiempo apareció un científico francés llamado Louis Pasteur y el médico biólogo químico e inventor Robert Koch. Descubridor del germen de la tuberculosis. Ellos plantearon esta teoría que te comento de que las enfermedades son producidas por microorganismos. Por bacterias, virus, hongos, etc. Como te acabo de mencionar. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de investigación para poder desarrollar nuestro tema. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue siempre a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Para eso también tenemos que saber que en un inicio, las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de hace muchos años. Principalmente porque iban en contra de sus teorías. Sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas. Hasta había celos profesionales. O sea, decir, no, tú no tienes razón. No, yo sí tengo razón. No, tú no. Esa clase de celos. Es así que los que lo crearon, las vacunas, recibieron burlas y no se les aceptaba ni se les respetaba en el círculo de médicos o de científicos. Más o menos ya estamos respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Para los científicos en esa época fue una tarea muy difícil crear estas vacunas no solo por las limitaciones del material, porque no había los insumos para poder desarrollar rápidamente una vacuna, sino también porque hubo mucho escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud. Escepticismo quiere decir, ¿será cierto esto? ¿Será o no será cierto? O sea, no creen. Ese es escéptico. Pero luego se les convenció con evidencia de que las vacunas eran eficaces. O sea, que realmente curaban la enfermedad y los hacían inmunes, resistentes a las personas y ya no se infectaban. Después las propias autoridades médicas y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a estos científicos creadores de las vacunas. Actualmente, quiero que tú sepas que este reconocimiento es muy inmenso por la labor heroica de estas personas, porque gracias a ellas, ¿cuántas personas se salvaron de morir por alguna de estas enfermedades? Como fueron en esa época, la viruela y el cólera. Googlea en internet y averíguate cómo fue entre el año 1800 y 1900 el tema de la viruela y el cólera. Se llevó miles y miles y miles de vidas. Y que por esta vacuna hubo un cambio total y salvaron a muchísimas vidas más. Muy bien, ahora vamos con algunas preguntas antes de reformularnos nuevamente la pregunta de investigación. Bien, ¿cuáles eran las creencias que se tenían antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Como te dije, eran el tema de la cólera de los dioses, ¿no? Después, ¿qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? Ah, también lo comentamos. Después, ¿cómo creían que se podían enfrentar a las enfermedades? También lo hemos comentado. ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? También lo hemos comentado. ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? Eso lo vas a descubrir en la ficha que se encuentra en la descripción del video. Muy bien. Siguiente. ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? Como sabes, esa es una teoría que sostiene que las enfermedades se transmiten por los gérmenes. Eso que por eso a veces tu mamá te dice, lávate bien las manos para que elimines los gérmenes, ¿no? Después, ¿qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? Una de ellas es la viruela. Muy bien. Después, tú lo vas a completar con las siguientes enfermedades. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? Ah, eran escépticos, ¿no? ¿Qué dijimos del escéptico? ¿Será cierto o no será cierto? Así. Bien. ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? Como te dije, eso fue un cambio tremendo. En esos tiempos murieron miles y miles de vidas. No podía decirte hasta cientos de miles de vidas. Y que gracias a las vacunas, al cambio, al giro que tuvo el descubrimiento de las vacunas, salvaron también muchísimas vidas más. Muy bien. Pero tú en tus palabras lo vas a poner leyendo la ficha que se encuentra en la descripción del video. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a reformularnos la pregunta de investigación. ¿Cuál era? ¿La opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? Mmm. Antiguamente, como te dije, eran escépticos. No digan, ¿será cierto o no será cierto? Mmm. Ahora, como lo hemos compartido y lo hemos conversado, tú en tus propias palabras lo vas a completar. Muy bien. Como viste, descubrimos que las enfermedades son causadas por microorganismos que entran a nuestro cuerpo y producen ciertas enfermedades. También conocimos enfermedades como son la viruela, la disteria y otras más. Y también conocimos como estos científicos, Luis de Paster y Robert Koch, intervinieron mucho en el cambio de visión que había en la transmisión de estas enfermedades y por tal, la creación de las vacunas. Espero que la clase te haya gustado. Nos vemos el día de mañana. Si quieres saber más sobre el tema o si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy, házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte y poder guiarte mejor. Nos vemos hasta el día de mañana. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción te dejaré un número para que puedas aportar. O si no, dejar correr todos los cortes comerciales que aparecen en este video. Nos vemos hasta el día de mañana y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!